La política está desprestigiada en México pero dentro de la política los diputados particularmente tienen muy mala imagen parece que esa imagen muchas veces no corresponde a la realidad que es injusta por eso hoy quisimos preguntarle a los diputados que es lo que hacen si merecen esta mala imagen que se tiene de ellos o no Así es, les preguntamos sobre el trabajo que llevan a cabo porque bueno los diputados tienen periodos de receso y periodos ordinarios que es en los que se entiende que trabajan pero excepto a las sesiones de pleno y a las comisiones digamos que no hay nada que pueda garantizar a menos que estén subiendo fotos de que están trabajando que realmente lo hacen porque pueden estar en cualquier lado y decir que están en reuniones o en trabajo por eso les vamos a preguntar sobre sus labores y vamos a ver que nos contestará Así es, incluso no hay un periodo definido ni de vacaciones ni de trabajo yo no asumo que un periodo no ordinario sea un periodo de descanso los diputados tenemos tres obligaciones principales una es la de legislar pero es un tercio de las obligaciones la segunda es la de fiscalizar también tenemos que participar como ahorita que se entregó por parte del gobernador su informe, tenemos que meternos a los números revisar denuncias de municipios tenemos que meternos en esa labor y eso no está obligado a que sea en un periodo o no de sesiones y la tercera que esa yo creo que es obligada todo el año en horario 7-11, 7 días, 24 horas la representación hacia las comunidades o los distritos de donde venimos yo creo que ahí no hay horario sí sé de muchas historias de algunos diputados que por más que los buscan no los encuentran seguramente están muy ocupados haciendo muchas labores pero yo creo que la labor real se divide en estos tres enfoques y sería también injusto decir bueno, es que si no hacen ley ellos no trabajan hay algunos diputados que han tenido pocas iniciativas pero los ves en su comunidad y qué bárbaros más movidos que los propios alcaldes a veces lo que hay que hacer ahora por parte de los ciudadanos hacia con los diputados evaluar los informes saber qué es lo que dicen que hicieron y poderlo someter a un escrutinio de si de verdad o no se hizo cómo se hizo y ahí sí puedes sacar a ver, según la agenda de lo que dijiste hiciste 15 reuniones 20, 50 bueno, entonces ya sé que trabajaste 50 días más aparte de los de aquí ahí es donde sí nos podemos dar cuenta de quiénes están trabajando quiénes están permanentemente en contacto con la gente cuántos ciudadanos atendieron en sus oficinas esto sí nos daría un parámetro un poquito más preciso de la labor de quien está haciendo digo, en el último índice de confianza a nivel nacional los diputados están en penúltimo lugar confianza el último está la policía y eso responde precisamente a que la ciudadanía no ve no ve de manera tangible el resultado del trabajo de las legislaturas si bien es cierto que algunos sí trabajan cuando hay receso algunos no lo hacen por supuesto la percepción de la ciudadanía es pues de burocracia holgazana y no hay cambios como tal esta cuestión de los horarios a mí me parece que sería un poco complicado por la misma labor no hay como como un periodo de vacaciones para nosotros sabemos quiénes sí por decir ahorita venimos a algunos eventos estamos en nuestro distrito trabajando no hay sesión de comisión pero estamos atendiendo la ciudadanía aquí yo lo veo difícil y lo veo difícil no por mí sino lo veo difícil por la actual legislatura y lo veo difícil porque pues no van a querer renunciar a sus privilegios mira en realidad la figura de la diputación por su propia naturaleza ese difícil que te pongas horarios es complicado que pongas días de azueto o sea por decir en mi caso de manera muy concreta pudieran pensar que descanso los domingos los domingos es los días que más trabajo y y y ese difícil que te puedan poner bueno vacaciones tales días porque luego en vacaciones aquí el periodo ordinario es precisamente en el periodo de vacaciones cuando se supone que debiéramos estar aquí trabajando entonces me parece que que en la medida en la que vayan dando resultados las legislaturas no que la legislatura no sea una ventanilla de trámite del ejecutivo entonces en esa medida se van a ver los cambios inmediatos hacia la ciudadanía y luego entonces vamos a ir adquiriendo confianza de ellos tal vez lo que haga falta es informarle más a la sociedad y obviamente de de la actividad fuera de los de las sesiones formales que que tenemos como los diputados porque a lo largo de todos estos días que pues a veces la actividad inclusive es más intensa hay ocasiones en que llegamos aquí a las 9 de la mañana a una reunión en días que no hay sesión y nos vamos durante todo el día en reuniones de comisiones como pareciera que el trabajo de los diputados se circunscribe a la sesión y no el trabajo de los el trabajo más intenso diría yo de los diputados es justamente en las reuniones de trabajo en las comisiones la propia sesión contribuye a la un poco a la descalificación de los diputados porque dicen nada más van a levantar la mano bueno es que antes ya pasamos por un proceso de debate de discusión de análisis de estudio entonces inclusive en diciembre por decir algo cuando si se marca un periodo de vacaciones de esos 15 días nosotros estamos hablando de que varios de esos días nosotros nos reunimos con los grupos con la sociedad en los distritos pues para atender algunas algunas cuestiones que tienen que ver con demandas de ellos bueno pues sábados y domingos son los días que mayormente utilizamos para reunirnos para visitar a las comunidades para reunirnos con agrupaciones para infinidad de actividades el domingo por ejemplo pues estamos en alguna actividad en alguna en alguna colonia en alguna comunidad en el distrito entonces rebasamos creo que hasta nos quedan a deber el año nos queda a deber días porque a veces ni siquiera nos alcanzan porque en una cámara no nada más se trabaja al estar en la curul sino traes trabajos previos y traes trabajos previos en comisiones traes trabajos previos en iniciativas traes trabajos previos en discusiones al interior de tu fracción parlamentaria y traes trabajos previos para la integración de una agenda legislativa y son puntos que no se ven solo si se ven en la sesión la experiencia es que no nada más es un trabajo legislativo esto se tiene que complementar con un trabajo en tu zona o en tu distrito por el que fuiste elegido buscan a los diputados en sus oficinas y dicen nunca están o si estás en el escritorio nada más dicen pues es que el diputado no pisa las calles entonces tiene que haber equilibrio entre lo que es el trabajo legislativo el trabajo de escritorio y el trabajo de calle es decir ejemplo sabemos que los miércoles y jueves es trabajo en comisiones y es trabajo legislativo pero los demás días tienen que ser distribuidos entre tu oficina de atención ciudadana y los recorridos que hagas en las colonias del distrito donde estás yo creo que en la opinión pública y la policía en general hay una mala imagen o desconocimiento más bien de lo que debe hacer un diputado efectivamente al diputado como nos decía uno de ellos su función sustantiva la principal es legislar hacer ley y revisarla y todo eso pero también tiene otra muy importante que es la de fiscalizar el gasto público tanto del gobierno del estado como de los municipios y la verdad que quizás en la cuestión de legislar creo que cumplen pero no cumplen en la fiscalización porque mira el estado de México tiene está considerado el estado más corrupto del país y por doble de lo que es la media nacional y sin embargo no vemos que por ejemplo el órgano de fiscalización encuentre corrupción en los municipios en el gobierno donde sean los poderes sí, no, no se ve que haya ningún pues hallazgo importante digamos casi siempre las observaciones fuertes vienen de la auditoría superior de la federación y es aquí donde a veces esa labor se les olvida los diputados normalmente hablan de que su principal labor es legislar pero y en otro momento pues de gestión pero se les olvida precisamente el ser contrapeso a los otros poderes y como en esta representación popular que deben tener así que bueno estamos viendo por supuesto que los diputados defienden que trabajan y no se puede generalizar porque hay diputados que trabajan mucho pero hay otros que de verdad bueno no sale un boletín de ellos en un año prácticamente y no sale ningún boletín de ellos en un año porque sencillamente no tienen nada de quien formar porque no hacen nada yo creo que los diputados tienen que que quizás hacer cosas que se lo sienta mala gente por ejemplo hay muchas situaciones muchos vacíos legales que no se llenan pero la gente necesita que elegilen y que se apliquen las líneas porque el otro problema también no hay ni preocupación ni hay mecanismo ni hay un organismo de parte del poder legislativo que se encargue de vigilar pues que las leyes que ellos piden que debe interesar que se apliquen que el vigile que obligue a las instancias responsables de ejecutarlas porque lo hagan y no hay ese mecanismo si no hay el seguimiento que tendría que hacerse a todo lo que están aprobando para garantizar que tenga un impacto social para garantizar que realmente le esté sirviendo la ciudadanía y que se esté aplicando porque muchas veces pues puede ser que ellos aprueben algo pero que en la práctica si el personal no está capacitado siga siendo lo mismo de siempre no haga nada distinto como en este nuevo sistema penal que tanto trabajo ha costado tratar de pues de que permee en el hecho de que ya no se tiene que considerar a la persona culpable sino que es inocente ahora hasta que se demuestre lo contrario y en muchas formas la mayoría de los servidores públicos no han cambiado yo creo que los diputados y quizás más del 50% no saben si se aplican las leyes que aprueban o no se aplican y debe de preocuparles pues porque las aplican digo las despiden y muchas veces las aprueban incluso por unanimidad prueba de que esa ley es conveniente es positiva tiene beneficio para la sociedad pero después ya no le dan seguimiento si no se aplican pues no se aplican ya no es culpa de ellos desde luego porque no tiene por qué ejecutarla pero si es obligación debe preocuparle interesarle darle seguimiento y hacer que se cumplan si por supuesto porque además todo tiene un impacto ley que no se aplique se vuelve letra muerta finalmente y esto perjudica a la gente porque si hubo una iniciativa un análisis un dictamen y después un decreto para señalar que tenía que haber una reforma o una nueva ley es porque hacía falta es porque algo estaba fallando y finalmente si eso no se está aplicando pues siguen los mismos problemas y deficiencias si y la otra función que nos decía el diputado ahí el entrevistado era de que también tienen la cuestión de hacer gestiones sociales eso no está constitucionalmente entre las responsabilidades y facultades de la cámara está la sigla de representar pues obviamente al estado de México y a su distrito eso sí es la representación como tal pero no de gestión la gestión es una invención que se hizo aquí en el estado de México porque en otras partes ocurre y desde luego que se utiliza muchas veces para cuestiones clienterales en tiempos de elecciones para comprar votos y todo eso y muchas veces también con mucha sospecha con mucha opacidad en su ejercicio porque que no se sabe que tanto impacto tienen las obras y es que pueden gestionar de todo pueden gestionar desde una fiestecita apoyo material que es lo que antes casi siempre se entregaba pero ahora todo una tableta y hay diputados también a los que los ciudadanos se acercan y dicen que no tienen dinero pero la verdad es que tienen la posibilidad de gestionar 2.5 millones de pesos lo que pasa es que la mayoría bueno no la mayoría algunos de oposición se han quejado de que todo lo que pueden gestionar porque no es de que ellos vayan y lo compren sino que hay un catálogo que les entrega la Secretaría de Finanzas y que algunos se han quejado de que es más caro que si ellos pudieran comprarlo en el mercado lo cual ahí también sería pues complicado y sospechoso yo creo que también incluso hay otra omisión de su facultad de fiscalización porque si ellos están comprobando directamente es lo que está informando el Poder Ejecutivo y están viendo ellos que le están entregando las cosas más caras de cómo vale en el mercado pues es que algo está mal pero no se preocupen tampoco de ver eso porque me estás dando un bulto de cemento que vale por ejemplo 100 pesos porque me lo estás aquí cotizando en 150 pero ni siquiera eso hacen pues también está mal ¿no? Sí, por supuesto eso sí es el colmo digamos que se den cuenta de que si ellos como ciudadanos van a una tienda a ver un precio por mayoreo les tienen que dar más barato y en el catálogo viene más caro y no hacen nada bueno pues es que también se están prestando ahora si eso le hacen si le entregan material con sobreprecio a los diputados pues imagínate lo que le hacen en las otras obras ¿no? Sí, no, bueno ahí ya de plano sería la posibilidad o el riesgo de que alguien pudiera estar haciendo negocio a lo mejor hasta eso le hubieran preguntado al de finanzas en su conferencia ¿por qué le das más cara a las cosas? ¿por qué sucede eso? pero bueno yo creo que la mejor forma también de verificar el trabajo de los diputados es estar atento cada uno de nosotros tiene un representante popular y hay que verificar qué está haciendo cuál es el trabajo que dice que lleva a cabo qué hace con el dinero que le entregan porque también quizá exista la posibilidad de que esos 2.5 millones en lugar de gestionarlos hacia ciudadanos lo hagan hacia conocidos o familiares entonces los ciudadanos tienen además un arma muy poderosa en la ley de transparencia porque pueden hacer solicitudes de información y pedir todos estos datos sí, claro vamos a un corte y regresamos